La masa tendida es que la van en caliente y es una masa escaldada. Luego hay un truquillo que a mí me gusta hacer, que no lo vais a poder ver pero os lo voy a contar. Esta masa ahora se hornea, siempre a una temperatura bajita. Todo lo que son masas secas, como esta, es siempre mejor a una temperatura que nunca pase 250 grados. Les voy a decir por qué, que cuanto mas tiempo esta en el horno, mas tiempo dura luego la masa. Esto se llama hacer el extracto seco, es decir, secar la masa lo máximo posible. Cuando mas seca esta, menos humedad recogerlo. Si la dejáis medio cocida, es una galleta que se va a quedar blanda sí o sí. Cuando mas dura se quiere, mas tiempo le va a costar reblandecerse. Evidentemente es una galleta que no esta buena, se esta cubriendo, esta blanda. Dígame señora. 140-150 grados. Ya veis que pongo generosamente azúcar, canela y os cuento. Por qué os decía esto, porque es muy importante que cuando salga la galleta del horno, que el horno todavía esta caliente, tengamos un pulverizador de spray, de estos que venden las droguerías, no cojáis el cristasol y lo rellenéis. Un pulverizador lleno de anís seco y conforme sale la galleta caliente le tiramos mucho anís. La galleta lo que hace es que se enchupa, cuando necesita humedad, sale de un sitio cálido, recoge todo el anís, le deja la galleta mas brillante con un sabor anís mas sincero. Y otro truquillo, le pongo sal gorda encima, para que tenga patientes a sal, porque a mi me interesa, porque vamos a hacer para un plato sarrado. Ahora con la mano, con mucho cuidado, lo que voy a ir haciendo es a infrustar el azúcar, la sal y todo, porque si no se queda simplemente en la superficie, es muy complicado que la absorba. Entonces, presionando un poquito con la palma de la mano, hacemos que la azúcar y la sal y la canela se queden mucho mas ateriles. Como teníamos un cuchillo, hay unos utensilios en pastelería que llamamos bicicleta, que se abren así, son como un portador de pizza estos, pero con varias, con varias producitas. Entonces, lo puedes abrir y encerrar, con coca y finas, te salen todas igual. Y, pues, tenemos que confiar con la estrema que se le supone. Y cortaríamos los cuadrados perfectos. Y ahora simplemente lo hornearíamos, ¿vale? No sé si lo podéis ver. No llegáis a ver, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.